Bueno, ¿se analiza algo ahora? La verdad que se disfruta más que nada analizar. Creo que después de la semana lo vamos a hablar. La verdad que fuimos merecedores y ganadores del partido. Bueno, nos llevamos un triunfo importante. Pasar de pase y, bueno, vamos a tratar de seguir por este camino. Y ahora a dar vuelta a la página que sabemos que tenemos que pensar en el torneo, que sí por dónde también. ¿Cómo lo viviste vos en lo personal? Uno lo vive de la mejor manera, lo vive con la mayor intensidad, siempre al 100%. Y trata de dar lo mejor y, bueno, la verdad que contra estos equipos hay que estar concentrados los 90 minutos del partido para poder sacar un buen resultado. ¿Hace un año pensabas quizás volver de esta forma, tener estos encuentros, empezar a pisar las formas? No, la verdad que no. No me imaginaba volver a jugar. Hasta un momento pensé y tomé la decisión de dejar de jugar por situaciones personales. La verdad que tengo el apoyo de toda mi familia, de mis hermanos, de la gente desde ayer, del cuerpo técnico anterior, del cuerpo técnico. Y de todos los chicos, de seres humanos que hay como grupo que la verdad no llegan a sacar el día a día. Porque mi papá era algo muy importante para mí y, bueno, este triunfo va a visitar a él y a mi mamá también y a toda mi familia. No sé si la palabra es revancha, ponedle la que quieras. Pero ¿cómo es este momento para vos? Un momento muy lindo, un momento de alegría y, bueno, vamos a disfrutarlo al máximo. ¿Hasta dónde llegan talleres en la Copa? Vamos a tratar de ir paso a paso y tratar de dejarlo mejor en cada partido. A disfrutarlo. Muchas gracias.